La semana pasada se tuvo una reunión de trabajo conjunta donde participaron la Dirección de Planificación, la Dirección de Obras Públicas, participaron lo que es la Subsecretaría de Gestión de Riesgo, se participó también por parte de la Dirección de Obras Públicas Nacional, donde estuvo el ingeniero Fabricio Macías, en el cual nos supo manifestar que él nos iba a hacer unas ciertas colaboraciones con asfaltados para ver en qué necesidades básicas teníamos en el cantón. Dentro de la planificación obtenida, se tuvo como prioridad realizar ciertos asfaltados en ciertas calles. Lastimosamente no se puede hacer el bacheo o asfaltado de las calles porque no tenemos la capacidad de traer suficiente asfalto. En estas calles que hemos hecho un recorrido, se van aproximadamente entre 90 metros cúbicos a 100 metros cúbicos de asfalto para poder contemplar casi en su totalidad las calles que están asfaltadas. Bueno, el tema de este bacheo va a ser en el transcurso de esta semana. Entre el día miércoles o jueves está aquí ya el asfalto para poderlo poner dentro de las calles. Por eso se está ahorita trabajando en lo que es limpieza, lo que es reconformación del bacheo, poniendo material de mejoramiento y tener listo, preparado para poner ligante y asfalto. Bueno, tenemos en el transcurso de la programación tres calles principales, que son esta, la García Moreno, que es la Juan Montalvo, la calle General Córdoba y las calles transversales también tenemos el Hoy Alfaro, Alejo Lascano. Bueno, siempre y cuando tengamos todo el asfaltado aquí, como les dije anteriormente, en totalidad serían todas las calles que se encuentran deterioradas, por ahí roto el pavimento, dañado el pavimento, esas de ahí.